Malas noticias para los aficionados merengues que viven en México. Los malos acuerdos, pocos arreglos y falta de comunicación, hicieron que el Real Madrid cancelara su visita a México donde se iban a medir en un partido amistoso contra el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, aseguró el diario Marca de España. Después de que el pasado 14 de junio se diera a conocer esta sorpresiva participación del cuadro dirigido por Julen Lopetegui, ahora las cosas cambiaron y se quedarán con las ganas los aficionados mexicanos de ver a las estrellas merengues en tierras aztecas. Jugadores del Real Madrid celebrando una anotación, AFP según información de Marca, el acuerdo económico fue uno de los principales impedimentos, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la versión real de lo sucedido. El partido estaba pactado para el próximo 28 de julio, antes de que los merengues viajaran a Estados Unidos donde militarían en la Champions Cup, donde jugarán contra el Manchester United en 1 de agosto. Ante esto el Puebla emitió un comunicado en donde habla un poco sobre las negociaciones que llevaba con el club merengue para que se concretara el encuentro, pero desafortunadamente no pudieron llegar a un acuerdo. En esta nota, Fútbol FC Real Madrid cancela partido amistoso Puebla.